Bueno señores, y continuamos cubriendo todas las incidencias, los pormenores de los 150 años en honor al doctor José Gregorio Hernández. Por supuesto, TV Andina, cubriendo y en exclusiva una entrevista para todas las personas de acá del municipio Escuque, en exclusiva El Potrillo, el cual nos va a contar cómo se siente acá en el municipio Escuque. Buenas noches Potrillo. Muy buenas noches, bueno de verdad muchas gracias por esta pequeña entrevista, y bueno de verdad me siento contentísimo, orgulloso de estar aquí por primera vez, compartiendo con todo esto yo público de Escuque, que me quiere muchísimo, y hoy celebrando los 150 aniversarios de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández, y bueno, agradecido por todo el apoyo y por la invitación del alcalde Manuel Márquez, por todo el apoyo que siempre me ha brindado, y bueno agradecido de estar aquí por primera vez con todos ustedes. Bueno Potrillo, te cuento que desde ya el público te está esperando, el público está emocionado, la algarabía se siente en estas festividades, el municipio Escuque a partir del 3 de enero del mes pasado ya estamos de fiesta, en las 39 fiestas, en honor al niño Jesús de Escuque, las hermosísimas reinas te están esperando, la señorita Indiana Maldonado que es la soberana de este municipio te está esperando, porque ella es fan número uno de usted, verdad, ella le encanta la música y su voz, teníamos años que no te veíamos, verdad, desde ese programa de televisión en Sábado Sensacional, pero ahora cuéntanos, este, cómo te sientes, cómo te ha recibido la colectividad, nuestro alcalde, el comité, el tren ejecutivo acá en nuestro municipio. Pues bueno, me han recibido de maravilla, de verdad, aquí en Escuque me quiere muchísimo, y bueno, de verdad, no tengo palabras para decir lo emocionado que estoy, contentísimo, emocionado, a pocos minutos salida, a delitar a todo ese público de Escuque que me quiere muchísimo, y bueno, no les puedo decir más nada, porque de verdad, no tengo palabras para decir lo contento, emocionado que estoy por estar aquí por primera vez. ¿Y con quién viniste esta noche acá al municipio de Escuque? ¿Quién te acompaña esta noche? Pues bueno, siempre lo acompaña a toda mi familia, bueno, a mis muchachos del Marachi Pueblo Nuevo Original, que siempre están conmigo, y bueno, también gracias a mis padres por siempre apoyarme, siempre estar conmigo en las buenas y en las malas, y a Dios por regalarme este don tan hermoso que me dio. Este, cuéntanos por allí, también tuvimos a Lucía Valentina, el cual es amiga de usted, este, ella también se sentía muy emocionada por estar acá en el municipio, compartiendo con su hermosa voz, incluso se vio en los rostros de mucho público lágrimas por una de las canciones que ella nos deleitó. ¿Usted tiene hoy, o esta noche, en estos 150 años, en honor al doctor José Gregorio Hernández, una música especial dedicada en homenaje al doctor José Gregorio? Pues bueno, bueno, creo que todas las canciones que yo canto son especiales, son con mucho amor y cariño para ese santo que, bueno, siempre está con nosotros apoyándonos, y siempre está bendiciéndonos del cielo junto a Papito Dios, y bueno, creo que todo mi repertorio, todo mi churro es para él, y para toda la gente de Escuque. Excelente, Protrillo, bueno, un saludo, este, para las cámaras de TV Andina, porque nosotros somos el canal número uno acá, con una señal abierta, cubriendo todas las incidencias y todos los pormenores de lo que sucede desde las 39 fiestas, en honor al niño Jesús de Escuque, hasta hoy, los 150 años del doctor José Gregorio Hernández. Un mensaje para aquellas personas que no pudieron venir acá a la plaza, pero lo pueden sintonizar a través del canal 26 por TV Andina. Pues bueno, primero que nada los invito a sintonizar tu canal TV Andina, bueno, verdad, agradecidos por todo el apoyo, más que todo, primordialmente, al alcalde Manuel Márquez, y bueno, de verdad, espero volver pronto para deleitar a todo este video público que me quiere muchísimo, y bueno, si no tengo el lugar donde vivir, me quedaría aquí con muchísimo gusto, la gente de maravilla, todo muy especial, de verdad, me lo llevan en el corazón. Bueno, señores, estas fueron las palabras del Potrillo, una pequeña entrevista en exclusiva para TV Andina. De mi parte, que Dios te bendiga, te guarde hoy, mañana y siempre, esperamos un regreso pronto, y ese público en tan solo minutos se deleitará con su voz, porque allá todos tus fans te están esperando, se escuchan en las calles, gritando, Potrillo, Potrillo, pues eso es la buena vibra que se siente acá en el municipio Escuque. De verdad, el municipio se siente engalanado. Gracias al alcalde por permitir llevar la cultura y por poder incentivar a todo el pueblo a que reciba con mucho fervor, mucha alegría a artistas de la talla, como lo fueron, lo son ustedes, Lucía Valentina, el Potrillo. El mes pasado tuvimos a Luis Silva, que también lo tuvimos entrevistando en exclusiva, y deleitó a todo el público en general. Bueno, para finalizar, despídete y esperar para que tu público ya está allá afuera listo para recibirte. Bueno, sí, hace unos minutos de deleitar a todo este bello público de Escuque, que me quiere muchísimo, y bueno, como tú decías, esperando volver pronto para seguir deleitando con mi música a todo este bello público de Escuque, y bueno, de verdad, no tengo palabras, estoy muy agradecido y contento por todo el apoyo y por el recibimiento, y bueno, muy contento, de verdad, no tengo palabras para decir lo contento y emocionado que estoy. Y si finalizamos con una pequeña estrofa de alguna música, de una canción que tenga. Claro, con mucho gusto, esto que dice así. Nena, no me dejes solo, llévame contigo, no me hagas sufrir, sabes, yo te quiero mucho, si tú me haces daño, si te vas a ir, oh, mi bello pueblo de Escuque. Y bueno, que te quiero muchas gracias, yo te quiero mucho. ¡Vamos el cuque! 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 ¡Gracias! 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí Mándanos a volar y diles que yo no fui Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí No me tenés que creer en mí No, 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 no Yo no fui Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Bueno, para esta parte del show Quiero presentar una persona muy especial para mí Y quiero que por favor, todo el mundo agradecer con un fuerte aplauso Como se reciben los grandes Ella es mi hermanita Stephanie Michelle Suelta a la mariachi Con permiso Con permiso Hay un niño escraviado De un suéter azul Tiene un añito, por favor Y ahora los padres de consejo van a estar con ellos Los niños Afinados ¡A la mariachi! 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 Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, se acaba la sujita Y entonces me voy al gato, a todas las maneras Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, se acaba la sujita Y así paso todo el día, retojando mal la sujita Sujita la Mariachi Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes, me empeces que toquen mis besos yo conmigo Porque la gente va a pensar que lleno y lleno y que compras en las calices que te di Ya no me quemes, por favor, con tu coraje, ya te contando que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que fui muy magia Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando De prestigiarse y decir que fui tu amor Me estás sentido, me estás fingiendo Y solo fuimos dos amigos de ocasión Me estás quemando Tú ya hicieras que contigo hicieran pedaz Pero comparte que soy mucha calidad Si los compadres en la calle que te queda Solo te tiras a servir de variedad Me estás quemando, me estás quemando De prestigiarse y decir que fui tu amor Me estás sentido, me estás fingiendo Y solo fuimos dos amigos de ocasión ¡Muchas gracias! ¡Cuáles aplausos, por favor! Bueno, si se dan este tema, por favor lo acompañen Eso que dice... así Si nos dejan ¡Fuerte! Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El amanecer de un nuevo día Y en fiesta de presión Podemos ser felices todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Si nos dejan Amaremos con las nubes Amaremos con las nubes Y tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan ¡Fuerte! Buscamos un rincón Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan De todo lo que soñamos 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 Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Bueno Ahora quiero presentar A un gran mariachi Que en Venezuela Mi mariachi Orgulloso me siento De que yo me estén acompañando Él es mi mariachi El original Pueblo Nuevo Y esto me dice así ¡Viene muchachos! En la dirección De quien es maestro ¡Tatá! ¡Jesús Mieda! ¡Jesús Mieda! ¡Jesús Mieda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres mi mariachi! ¡Eres el ingeniero del pueblo! ¡Fuerte de aplausos, por favor! ¡Para mis muchachos que se lo merecen! ¡Eso! 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 ¡Fuerte de aplausos, por favoruso! Que bueno, que bueno Bueno Estos temas Que van a escuchar con ilusión Son de un gran artista Que bueno, todo el mundo conoce Bueno, un gran amigo Y bueno Es lo que dice así Miren muchachos, eso que dice Amor, si es en ese tema que dice así Amarte como te amo es complicado ¿Qué me dice? Saber como te quiso es un pecado Tocarte como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Se apaga el sol para el ser de tu amanecer Inglés Bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te... ¡Vente! Yo solo quiero darte un beso Si el mundo fuera mía, ¿qué lo daría? Hasta mi religión me cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero qué, pero qué, pero qué Pero tú no me das ni las noticias Que mi chido no ¿Qué me dice? Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para el ser de tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y regalarte a todos tus miedos Quiero que no te... Solo quiero darte un beso Llegarte con mi amor al alma Llegarte a conocer el cielo Quiero que no te... ¡Eso! ¡Fuerda el aplauso por ustedes a mí, por favor! Por favor, quiero que todo el mundo cante este bonito conmigo Que dice así Por favor, muchachos Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y cantar para calmar tus miedos Quiero que no te... ¡Otra vez fuerte a todos! Por aquí estoy bien Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te... ¡Fuerda! Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te... ¡Fuerda nada! Sigo aquí A pesar de lo malo Ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro Que no sabe morir He inedrodo tanto más que el cielo Lágrimas y dolor He tocado fondo tantas veces usando amor Soy condicional Un amor que no me gusta Que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor Soy condicional Un amor que no me gusta, que sueña, que sufre y perdona un amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡La la 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 la! Descubrí un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti Y eso lo hice por ti Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor verdadero Soy condicional ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! Que no esté algo a cambio Que no esté horario Un amor verdadero En la viguela, el maestro Omar Rizcolina, con sabor muchachos. Y el maestro Néstor Medrano, en el guitarrón. Fuerte el aplauso para mi muchachos, por favor. Soy incondicional. ¿Cómo dice? La marcha es real. Quiero juzgar, que soñar, que sufrir. Último, un y dos. Soy incondicional. Da un amor. Fuerte el aplauso por ustedes mismos que se los merecen. Qué bello, qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias. Y otro lugar donde vivir, con mucho gusto en pequear. Y aquí, en este bello municipio. ¿Ahí cómo lo están pasando? Bueno, espero que sigamos haciendo bien con ese tema. Y es así. Yo sé que no te lo saben. No me dejes solo, llévame contigo, no me hagas sufrir. Un, dos. Nena, no me iré conmigo, yo me iré conmigo Porque sabes que sabes, te quiero mucho Si tú me haces daño, si te vas a ir Oh, nena, no me hagas daño, nena Te quiero mucho, nena, sin ti no sé Dime que soy tu baby, dime que no me dejas Dime que sin mi nena, tampoco eres frío Si tú te vas, yo me voy contigo Tú me llevarás Si tú te vas, yo me voy contigo Tú me llevarás ¡Esao! Nena, no me dejes solo, llévame contigo Qué bonito, ¿sabes? Si tú me haces daño, si te vas a ir Oh, nena, no me hagas daño Te quiero mucho, nena, sin ti no sé De eso puedo vivir Dime que soy tu baby, dime que no me dejas Dime que sin mi nena, tampoco eres frío ¡Ay, ay, ay! Si tú te vas, yo me voy contigo Tú me llevarás ¡Ay, ay, 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 ay! Si tú te vas, yo me voy contigo Tú me llevarás Nena, no me dejes solo Llévame contigo No me hagas sufrir Sabes, yo te quiero mucho Y tú me haces daño Y te vas a ir Oh, nena, no me hagas daño Te quiero mucho, nena, sin ti no sé De eso puedo ser tu baby, dime que no me dejas Dime que sin mi nena, tampoco eres frío ¡Ay, ay, 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 ay! Si tú te vas, yo me voy contigo Tú me llevarás ¡Ay, ay, 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 ay! Si tú te vas, yo me voy contigo Tú me llevarás ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo dice? Nena, no me dejes solo Si tú me quedas, tampoco eres frío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te llevarás Muchas gracias Bueno, un orgullo, de verdad, un placer Que en Venezuela lo que sobre es talento para rato O bueno, ah ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! Bueno, él es Víctor Y bueno, es un gran amigo Y quiero por favor cantar este tema conmigo Acompañado con ese gran Este gran amigo que es Víctor Eso que dice así Nena, no me dejes solo Llévame contigo No me hagas sufrir Sabes Yo te quiero mucho Y tú me haces daño No te vas a ir Olé, nena No me hagas daño, nena Porque te quiero, nena Te extraño mucho, nena Sin ti no sé vivir Dime que soy tu baby Dime que no me dejas Dime que sin mi, nena Tampoco eres feliz Ay, 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 ay Y si tú te vas Yo me voy contigo Tú me llevarás Ay, 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 ay Y si tú te vas Yo me voy contigo Tú me llevarás ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Bueno Cuéntame un beso Eso que dice así Bueno Para todos mis seguidores Mi Twitter es Arroba Potillo Carlos Ahí puedes saber, bueno A ver, todos me están presentando Como estoy Mi Instagram Potillo Carlos 12 Mi Facebook El pequeño potiliente Bueno, así más Mi Twitter Montillo Carlos Bueno Te agradecemos y gracias por todo el apoyo Espero que les haya gustado Gracias al alcalde Manuel Márquez Por el apoyo Y por la invitación Por esto me despido Que dice así Cantar del hielo Cantar de brisa del río Ay, calme entera Tu corazón será mío Cantar del hielo Cantar de brisa del río Ay, calme entera Tu corazón será mío Si te esquivas de mis labios Y te alejas de mi vida No olvides que de este amor Siempre eres correspondida Ay, mi mariachi El original fue lo nuevo Eso Ay, calme entera Cuando estés bajo la luna Recuerda Quien te quiere Como a ninguna Ay, calme entera Cuando estés bajo la luna Recuerda Quien te quiere Como a ninguna Si no hay noches No eres bueno Ay, que escuchas Cantar Recuerda Ay, calme entera Quisiste en mi alma Llorar Lo dice Orgulloso Nuestra pez De esta tierra Venezuela Mi mariachi Y yo No dejamos ir Por esto Que dice sí Muchísimas gracias Por todo el apoyo Te esperamos De pronto Un aplauso Por favor Que dice sí Como la malva De esta tierra Si la malta Cuero Que intenten Tener la vida De este mar En la cama Y la cremos De este mar Y la llamo De esta tierra Dice cuando gane el pelo, dice cuando gane el año Dice cuando está dormida, muchas gracias del barrio ¡Esa! Dice cuando gane el día ¡Orgullosa mi país, Venezuela! ¡A ver, un fuerte aplauso a Venezuela! ¡No me dice todo! ¡Jugué, por favor! ¡Que la canta conmigo hasta un gris así! Yo nací en esta ribera de la arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la arauca, de las rosas Soy hermano de la espuma, de la arauca, de las rosas Y del sol, y del sol Lloro, canto, sueño Con que la hueles de pasión Con que la hueles de pasión Amo, lloro, canto, río Palo, naranubias, gimnasia, el potro de mi amado Y yo nací en esta ribera de la arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la arauca, de las rosas Y del sol, del sol ¡Viva Venezuela! ¡Muchas gracias, Jugué! ¡Hasta la próxima! ¡Dios me los bendiga! ¡Muchísimas gracias, Marachi! ¡Fueron no original y el cuatrillo se despide! ¡Muchísimas gracias! ¡Dios me los bendiga! ¡Esperón y pronto! El aplauso para Carlos Javier Romero En potrillo Y ya viene Reina Lucero A cantar aquí en Escuque Ya viene Reina Lucero para ustedes, Escuque ¡Ya viene Reina Lucero! ¡Atención, Escuque! A los amantes de la música venezolana ¡Gracias!